¡Fa! 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 ¡Oh! ¡Estamos en robo feo! ¿Quién está en la casa? ¿Quién? ¡Avani! ¡Suéltame en banda porque! Y yo creo que voy a solito estar cuando me mueres. ¡Yo me caiga atrás que te fundes! He sido el incomprendido, a mí nadie me ha querido. Y yo creo que voy a solito estar cuando me muero. He sido el incomprendido, a mí nadie me ha querido. ¡Es que no le den un beso a nadie con la mano para arriba! Pásame la boca que andamos en jangueo y cojo ruta. ¡Que viva el teteo, el desacato! ¡Vivete la vida y disfruta! ¡Rrr! ¡Fa! ¡Oh! ¡Hermoso! ¡Dímelo, Chino! ¡Víctor Caldera! ¡Shadow Towers! ¡Fa! 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 ¡Fa!